Establecer objetivos y metas posibles y sobre todo no hacerlo sola, justamente eso. Lo más importante que yo noté en esto es justamente el equipo de trabajo. La gente con quien yo trabajo, porque como yo empecé de cero, ¿verdad? Entonces sé cómo tratarle a mis funcionarios, porque a mí no me trataron así. Entonces yo sé realmente qué es lo que yo quiero y cómo hacer. Yo tengo funcionarios prácticamente desde que yo empecé en la empresa. Y entonces soy muy grata de eso. Y yo siempre les digo, ojalá, miren jefe me hubieran dado lo que yo les doy a ustedes hoy día. Porque hay veces que realmente ellas tampoco pueden darse cuenta de lo que ellos están teniendo. Y bueno, por eso, porque viste que hay que sacrificarse. Y soy muy grata a ellos realmente, porque trabajamos más de 8, 9, 10 horas algunas veces. Cuando realmente necesitamos trabajar más horas, estamos allí todos juntos, batallando y creciendo todos juntos, ¿verdad? Para mí es muy importante. Todos los días dar gracias al Señor por las bendiciones recibidas. Todos los días doy gracias a Dios por poder realmente, por darme un día más de vida y poder luchar todavía por mis... Porque tengo muchos sueños todavía por delante. Gracias. 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 Gracias.